El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo inicial a las obras del Tren Maya en su tramo 4, que correrá de Izamal a Cancún. En este mensaje de inauguración, el mandatario federal fue enfático con la empresa ICA de que cumple el tiempo y forma con esta obra. El mandatario destacó que esta obra del Tren Maya tendrá una inversión de 27 mil millones de pesos, por lo que pidió a la empresa que se encargará de la construcción se adhiera a este presupuesto, ya que no habrá ningún tipo de ampliación. El día de mañana, el presidente López Obrador estará en Mérida, Yucatán, donde también inaugurará otro tramo de esta obra emblemática de su administración. Para Notimex TV, Emanuel Carrillo, enviado especial Cancún.